Hola gente, ¿cómo están? Somos Diggastin y hoy es... Dómico de Caservero Muy bien, ¿con qué nos espera hoy, Poli? Y vamos con el cuarto tema, seamos... ¿Seamos? Honestos No, no le gustó, no le gustó el honesto Seamos, 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 otro honesto No importa, no importa Queda muy largo Queda muy largo, queda muy largo Seguimos con el disco Give Me Five, no es tan largo lo que vea el disco, debe tener 8 o 9 temas, es un disco corto en comparación con otro disco Y aparte la duración de los temas por lo que venimos viendo son todos bastante pales de la bolsa Si, si, a diferencia de Vida o Muerte que eran de 5 minutos Mucho más desarrollados Estos son más cortitos Si, si, más cortitos Así es bueno, vamos a ver qué onda Dale Se ha puesto creativos al respecto Maldición Somos la generación Televisión El amor a mi amada El perro mi amada El perro mi amada El perro callejero Así soy yo, man El perro mi amada 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 Y se corta el video Si, es como que retrasa Y se corta el video y de pronto retrasa Claro Es muy raro La voz de el recontraseca Si, viste Muy poco efecto Si, viste Eso y viste que normalmente suele duplicarse las voces Si, en esta no está reseca En ningún momento En ningún momento está duplicada la voz Siempre limpia Siempre como dijiste vos Más para abajo Más tranquilo Casi susurrando Si Como despreocupado Como ya desganado Cansado Desganado Desganado Si Bueno, la letra habla un poco de eso Si Si, por eso decíamos los honestos Ya está Claro No me rompo una obra Claro, eso Pero el beat No puedo decir si me gustó o no me gustó A mi me encantó A mi me encantó porque me encantan ese tipo de cuestiones Como que se van corriendo Claro Como que te amada Si lo tomo como beat normal No me gustó Porque a mi me gustó más Más arriba Si, si, si Pero si es como experimental Me pareció brillante Claro Te tengo que decir que es buenísimo Porque con el mismo juego de cortes y cortes Te estaba marcando el golpe de bombo y el golpe de clap Si, si, si A mi normalmente A ver, me gustan las bases de hip hop clásico Clásico El clásico boom bap Claro O a lo sumo incluso un trap bien marcado Claro Pero estas cosas así a mi me vuelan la mente Claro Porque claro, uno no las suele escuchar Y a mi me encanta Todo lo que sea más tirando a progres O a cambios o a que te dejen tipo una magre o algo de eso Me fascina Me fascina Me fascina Me fascina Así que muy bien No, súper conforme boludo Muy lindo Muy lindo Muy lindo Es un disco Porque yo no había analizado en los comentarios De que es un disco Tranqui Que no hacemos algo Hardly como De momento si Can and Sue Que tenía unos temas sobre todo al principio Que parecía que Te imaginabas los tipos saltando Y toda la gente saltando En esto Es más chill Claro Y es más hasta el beat parece Parece más chill Si, si Así que Bueno gente Si les gustó Ponle like Suscribanse al canal Campanita Le va a avisar los nuevos videos Que vamos subiendo Comenten lo que quieran Y nos vemos la próxima Éxitos